Acá estaría escondida Camila. Le debemos estar en vivo y en directo. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche. Comentarles de que hemos llegado al sitio indicado. La fuente es absolutamente fidedigna. Este es el sitio donde se encuentra Camila. Aquí está alojada desde los últimos días. También está escondida, está alojada. Pero que escondida pareciera que estuviera prófuga. Sí, está caro. Aquí es donde se encuentra alojada Camila. La diferencia entre está en escondida y está en prófuga. Es que, claro, aquí es el sitio. De pronto, dentro de este lugar, se encuentra una discreta custodia que él está brindando cierta seguridad, cierto resguardo. Que es lo que ella ha solicitado a las autoridades federales. Comentarles que incluso en este lugar, en este sitio, estarían alojados los efectivos de la división drones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Que han venido a prestar colaboración junto a la justicia federal de la provincia de Corrientes. Además, este sitio, este hotel, fue quien a lo largo de los primeros días de búsqueda de LOAN, también dio, si me permite la palabra, le dio cobijo a las principales autoridades de diferentes fuerzas que se llegaron a colaborar desde otros puntos del país para colaborar en la búsqueda. Aquí era donde se diagramaba el dispositivo para salir a la búsqueda de LOAN en los primeros días. Es este lugar, es este mismo hotel, porque es un hotel, donde está a resguardo Camila. Ahora, llegamos de manera, a ver, expeditiva, porque la verdad, la fuente fue fidedigna, nos indicó el lugar y hacia aquí llegamos. Pudimos consultar con algunos vecinos, que ustedes observarán, puertas cerradas, obviamente, en el último tiempo, en los últimos días, observamos que los vecinos ya están siendo renuentes al diálogo con la prensa también, y eso quiero destacar. Ahora, comentarles de que nos han indicado que sí, que vieron vehículos particulares, pero que obviamente son vehículos que usan las fuerzas, son vehículos no identificados, con los que se le estaría trasladando a Camila hasta este sitio. Es pernocta en este lugar, e incluso cuando tiene que salir a realizar alguna diligencia, lo hace. A ver, allí vemos a una persona, a ver si podemos hablar con ella. A ver, perdón la desprolijidad. Sí, sí, Ale. A ver, si es alguien que cumple tareas en este sitio, ustedes observarán, a ver, en este lugar, fíjense ustedes, es aquí donde se realizaban las tareas de los comandos de quienes estaban al frente de la búsqueda de la búsqueda. En ese momento, desde aquí, desde este salón, se realizaban los cónclaves para iniciar las tareas de búsqueda por parte de los jefes de cada una de las brigadas. Este lugar, obviamente, hoy ya cumple otra tarea, está desierto prácticamente, pero sí brinda, en este caso, resguardo. A Camila, miren ustedes, a ver, si nosotros giramos un poquito la cámara, verán que incluso se encuentra un móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires, justamente de la división drones. Y este otro bus que está aquí también, en el lugar, ¿qué sirve de asistencia para trasladar personas que estén trabajando todavía en esta tarea? Estas dos cabañas, por el momento, se encuentran deshabitadas porque estuvimos... ¿Tenemos una síntesis de lo que dijo Camila? A ver, por favor, ¿la puede poner? Vamos a recordar que el foco en Camila y en su marido... No sé si será así o qué es lo que le está pasando a ella, o qué es ella lo que está... Si está amenazada o no, si alguien la quiere callar que no siga hablando. No sé qué decirte sobre ella. Todavía, yo cuando salgo a buscarlo a Loan, ella todavía seguía con la pareja. Así que, no sé qué decir sobre las suposiciones de ello, ¿no? Lo único que me duele es recordar las voces de los chicos, una y otra vez repitiendo Loan, que lo esperaran, pero no había respuesta de nada. O sea, vos me decís que por el silencio que había, cualquier choque o frenada se podía haber escuchado. Sí. Y no se escuchó nada. No. Decir la verdad te da... te pone mal. ¿Te das cuenta cuando uno está directamente mal que ya querés llorar continuamente, ni siquiera te va a salir el nombre para estar llamándolo? Y ella, no, no actuó de esa manera. No. ¿Tu hija qué te dice? ¿Se fue corriendo? ¿Cómo se perdió de vista rápido? No, de eso no me dice nada. Ella solamente que salió caminando por el caminito y que después no... como siguió hablando con la demás nena, no pensó que se fuese ir tan, tan lejos, tan rápido. Se me hace que esto se va a volver a repetir. ¿Qué cosa? Lo del mismo que pasó con Loa. ¿Tenés miedo que vuelvan a llevarse a otro chico? Sí. Ayer hablé con el abogado de Cailaba y Pérez, Ernesto González. ¿Qué te dijeron? Es muy interesante la charla. Las únicas dos personas que estaban en condiciones de salir a buscar a Loa en una emergencia eran Cailaba y Pérez. Primero, porque conocenlo. Cuando se hicieron condiciones, porque no estaban alcoholizados. No, no estaban alcoholizados. ¿Y por qué hicieron condiciones? ¿En condiciones de qué? No, simplemente se desentendieron de la historia. Cuando se enteran que no estaba Logan, en vez de mover sus influencias para convocar a la policía, para salir a buscarlo, porque tenían dos vehículos, dos, no uno, dos, se fueron a ver el partido supuestamente de River. Sí. Le pregunté, pero no le llamaba la atención que no estuviera Loa, bueno, pero que no sabían qué hacer. Podían convocar a la policía con más facilidad de lo que podía haber hecho cualquier pariente de Loa en ese momento. Ellos se desentendieron totalmente el tema. ¿Hablas de ellos de la familia o hablas de ellos de la funcionaria? De la familia, no, estoy hablando de Cailaba y Pérez. De Pérez y Cailaba. Los dos que estaban en condiciones de convocar a la policía en una eventualidad de una pérdida, estaban en condiciones de movilizarse ellos mismos a la búsqueda del niño, porque conocen el lugar, porque tienen poder. Y sin embargo, en ese momento deciden ir a ver el partido de River. Te imaginas que no te lo cree nadie, que no hubieran movilizado sus energías en eso. Ahí en ese momento parten. Con lo cual les va a ser muy difícil demostrar que ellos no tuvieron nada que ver. Yo no digo que ellos sean responsables. No, pero los colocan como sospechosos. A ver, si hay alguien que podía llamar a la policía inmediatamente, si hay alguien que podía salir a buscarlo con conocimiento del lugar, si hay alguien que tenía movilidad para poder moverlo. Y conocimiento, porque estamos hablando de un ex jefe de Marina también, ¿no? Simplemente dijeron, no, no vamos a ver el partido de River. Como indiferencia, ¿no? De hecho, la persona que llama Maciel es Cailaba por la relación, pero lo llama después de las 5 de la tarde. Pero no necesitaba llamar a Maciel, llamaba a cualquier policía. Pero digo, en base a lo que vos estás planteando, que es correcto, lo dijimos, analizamos esa posibilidad. Pero lo hace Cailaba, llama a Maciel por esa relación que hay de funcionaria a jefe policial, pero lo hace después de las 5 de la tarde. Pero la Udelina no dice también, perdón. En el momento en que desaparece Luan, no hacen absolutamente nada, se van a ver el partido supuestamente. Como si nada. Y la Udelina también adelanta que ella... ¿Recordás lo que nos contó nosotros? Lo que pasa es que uno ya no sabe que es verdad y que es mentira. A ver, esto fue ratificado por el abogado. Está bien, pero la Udelina cuenta que ella es la que llama por teléfono a Maciel y le cuenta que es lo que había ocurrido y el propio comisario la reta. Ella cuenta esto con nosotros. Que el comisario la reta por haberse demorado tanto tiempo en llevar adelante esta llamada. Ahora, Ana... ¿Llamó Cailaba? ¿Llamó la Udelina? ¿Qué tipo de relación tenía la Udelina con el comisario? No importa. ¿Cómo que no importa? Puede ser primo hermano, amante o amigo. ¿Qué importancia tiene? No lo sé. Lo que creo... La Udelina y el comisario. Lo que creo es que el comisario es mucho más cercano. En un pueblo en donde hay 2.000 habitantes que se conoce todo el mundo... Pero nadie se movilizó. De eso creo que es seguro. A los 10 minutos tenía que estar movilizado todo el pueblo detrás de la búsqueda de Lohan. Esto está absolutamente claro. Los que tenían poder de convocar esa movilización eran Cailaba y Pérez. Por vínculos políticos, por vínculos policiales... Por educación, por conocimiento, porque son funcionarios... No hicieron nada, se fueron a ver el partido. Ahora, si no tienen nada que ver, si no tienen nada que ver, si Cailaba y Pérez son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver. Supongamos que cometieron una torpeza. La verdad es que no me importó, estaba cansada, me fui, quería mirar el partido, lo que sea. ¿Por qué no salen a declarar? ¿Por qué no se presentan a la justicia? No, ellos dicen que pidieron declarar. Dicen, dice el abogado, ¿eh? Y que la jueza federal no le quiere tomar declaración. Eso sí trascendió ayer, que ellos habían pedido ampliar la declaración... Ellos quieren declarar. ¿Tienen declarar? ¿Por qué no se movilizaron en ese momento? Para sumar más confusión al caso. Se supone que en el momento desaparece Lohan y que van a ver un partido. Hay un corte de luz el 9 de julio. Sí, eso lo dice... No, no, en ese momento hay un corte de luz. En el momento que desaparece el chico hay un corte de luz el 9 de julio. Eso lo dice María Victoria. Con lo cual no hay cámaras, no hay nada. Entonces, ¿se sabe por qué hubo un corte de luz? Si fue provocado... No sé, ahora, es muy casual que se dé un corte de luz cuando desaparece un chico y no hay cámaras que lo puedan seguir. No, no, nadie tiene duda de eso. No, pero el registro de los cortes de luz está... Nadie tiene duda de eso. Perdón, el registro de los cortes de luz lo encontrás en las páginas gubernamentales donde se encontrás y dice el motivo, todo. Nadie tiene duda de eso. A ver si me entendés. Incluso, ya hasta burlando, dice el nombre de quienes lo entregaron. Arriesgan nombres. El chico se lo robaron. Es obvio que pasó eso. ¿Cuántos sabían? ¿Eran parte de la conspiración? No lo sé. Es que uno, ahora con los relatos y desconfiando de todos, me da la impresión que varios sabían. Esto es voces de Cailaba Pérez. Ellos quieren declarar, aparentemente la jueza no le quiere tomar declaración todavía. ¿No habría que averiguar quién manda a Laudelina a decir esa declaración? La Laudelina es parte de la conspiración de mentiras, desde la parte de la confusión. ¿Lezma, tenés algo más? Cuerpo de bomberos voluntarios, bomberos voluntarios de 9 de julio. ¿Qué pasa? Ahí tenés en el Facebook. Dale. Exacto, dale, 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 dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Ale? Bueno, justamente ahí comentaba con producción. Con producción, para agregar un poquito más de confusión a todo esto. A ver, al momento del inicio de la búsqueda de Loan, se produce un incendio. Llaman al 911 aquí avisando de un incendio que se producía justamente en sentido opuesto al campo de Catalina, en la zona norte. Y es más, alegaban en ese momento que el incendio era producto de un cortocircuito cuando no había luz. Los bomberos salieron raudamente, los bomberos voluntarios de 9 de julio, salieron raudamente a combatir ese incendio. Por eso es que se retrasa, porque fueron en compañía de la policía de 9 de julio. Por eso es que alegan el retardo en la llegada. Pero pará, cuando decís la policía de 9 de julio, debe tener una camioneta. No tienen una flota. A ver, no, tienen un vehículo, tienen dos o tres vehículos, que es lo que pudimos observar al momento, por lo menos, de nuestra llegada, que fueron horas después de tomar conocimiento de la pérdida de Loan. Eso es policía de corrientes aquí, en la comisaría de 9 de julio. Bueno, comentarles que el cuerpo de bomberos, es más, me estuve cerciorando en estas últimas horas, tiene un camión, primero el cuerpo de bomberos es muy reducido, y hay gente muy valiente que le pone el cuerpo y le digo, nosotros vimos desde el primer momento cómo buscaban y colaboraban en el rastrizaje. Pero todo esto, todo el dispositivo, todo el dispositivo, en lugar de ir a buscar a Loan, todos estaban combatiendo el incendio de una vivienda, que extrañamente, durante ese corte de luz, se prendió fuego producto de un cortocircuito. Está la distracción, la distracción, todos comentan la distracción. Puede ser, pues todo es posible. El efecto distracción. Sí, todo es posible. Por eso quería hacer este pequeño aporte.